¿Qué tal? Efectivamente este día la empresa Alba Petróleo se entregó más de 2.000 becas a estudiantes de San Salvador y del Departamento de la Libertad. La entrega fue en la ciudad de Santa Tecla, la cabecera departamental de la Libertad. Y esto bajo el programa llamado Alba Becas. La empresa ha decidido invertir en el talento, en los jóvenes, en ese recurso humano realmente que es el presente y el futuro. Estamos convencidos que para generar riqueza la mejor inversión es en ustedes, porque ustedes son los que van a ayudar a dinamizar la economía de este país. Reiterarles, nuestra empresa cuando decidió invertir e impulsar el programa de Alba Becas, estaba convencido y seguro que ustedes iban a hacer uso adecuado y se iban a comprometer y felicitaciones porque ustedes iniciaron muchos en el 2013. Y por sus buenas notas y excelente nota, nuevamente estamos ratificándoles para el 2014. Y qué mejor esta mañana haciendo entrega del respectivo cheque que corresponde a este periodo. Así es que invitarles a que sigan adelante, a que sigan ocupándose de su estudio, de su formación personal, de la recreación sana y principalmente en ayudar a la transformación de nuestro país. Sé que desde el aporte de ustedes a través del voluntariado con la alfabetización, estamos contribuyendo, por supuesto, a erradicar el analfabetismo en El Salvador. Quiero hacer resumen, son más de 3.800 becas. En esta ocasión estamos entregando un promedio de 981 becas. Estamos hablando de 5 municipios de La Libertad y 13 municipios de San Salvador. Así es que felicidades jóvenes a seguir adelante porque en Alba Petróleos somos gente de bien. Alba Becas es parte de las empresas Albas. Existe Alba Alimentos, Alba Petróleos, Alba Becas, Alba Medicamentos, tu financiera. Estas son empresas que son un asocio público, privado, público, porque son las alcaldías del FMLN las que las administran. Administran y privado el dinero que llega procedente de Venezuela, un país que ahora está en crisis. Ahora voy a volver contigo al estudio. Adelante.